Bueno, y mientras eso pasa en Estados Unidos, nosotros aquí, María Celia, decía al inicio que estamos con las lluvias que se sienten en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, y efectivamente en gran parte del país, por la incidencia de una vaguada de baja presión que mantiene 24 provincias en alerta, 9 en amarilla, 15 en verde, y estas provincias van a continuar en alerta, y el resto del país, debido a que las lluvias de hoy fueron producto de esa vaguada, pero se prevé que otro fenómeno atmosférico nos afecte en los próximos días con nuevas lluvias, es decir, que hay que estar atento a esas alertas que se van a seguir emitiendo, porque tenemos ahora mismo otra vaguada de baja presión al norte de las Islas Vírgenes, con un 20% de posibilidades de desarrollo ciclónico cuando pase al norte de las Antillas Mayores, es decir, que aunque a su paso, cerca del territorio dominicano por la costa atlántica, no tenga un desarrollo ciclónico, sí generará lluvias abundantes, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, según informan las autoridades, el de Indomet y también el COE. Tenemos que estar atentos porque se pronostican 72 horas de lluvias, así algunas intermitentes, otros más fuertes, inclusive hay alerta para que las pequeñas embarcaciones estén en puerto y también habrá algunas inundaciones y deslizamiento de tierra en algunas zonas, así que, por favor, ustedes saben que la prevención es importante en este tipo de casos, y estar alerta a lo que dicen las autoridades para poder así, al pie de la letra, seguir sus instrucciones y evitar cualquier daño físico o material. Atento a las alertas, continuarán las lluvias los próximos días, incluyendo todo el fin de semana.